Música Claro, con mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, como primera medida, los objetivos de que pronto tengo que entrar en mi empresa, un objetivo es la calidad en el trabajo, lo que es la calidad, el cumplimiento, y pues más que todo nos riemos más que todo en eso, calidad y cumplimiento. Música Pues en este momento sí me encuentro de acuerdo porque la verdad es que cuando las cosas se hacen bien, traduce con calidad, eficiencia y cumplimiento, sus logros se ven más adelante, se ven bien remunerados, y evidentemente pues sí, sí me siento gusto. Música Bueno, la meta que en sí tengo y la proyección a largo tiempo, es de pronto que mi empresa crezca un poco más, sea más grandecita, y más que todo ese es mi objetivo, ¿no? O sea, esa es mi meta, es tenerla más grande, más ampliarla más, para de pronto uno poder prestar un mejor servicio. Música Música La empleada que tengo conformada, primordialmente, pues está la manejo, pues yo la manejo, la parte de lo que lo es gerencial y la parte comercial, y ahí dependen, vienen los mandos, los mandos medios que son los pelados que me colaboran, latoneros, pintores y colaboradores de ellos, los colaboradores de los pintores y latoneros. Música La manera que yo los manejo es siendo yo el propietario, gerente, y los mandos, los muchachos que me colaboran, pero digamos, que tenga así bien, bien, bien conformado, no, no lo tengo en estos momentos. Música Música Sí, sí me siento motivado, porque la verdad, cuando las cosas se hacen bien, se trabaja con calidad, con eficiencia y con cumplimiento, uno hace que la clientela que usted trabaje, ellos día a día crezcan más y sean más reconocidos, y a raíz de eso, usted, su negocio va creciendo, va creciendo, y sus intereses, su interés económico, pues obviamente van subiendo. Música Sí, señor, sí, en este momento le doy cuenta con un personal muy idóneo para trabajar, donde ellos me dan cumplimiento, tanto en calidad como en horario de trabajo, y sí me siento a gusto con ellos. Música Música Sí, no seguidamente, pero sí trato de hacerlo con ellos, es lo que muchas veces, por ejemplo, para una cena, un almuerzo, es muchas veces le doy bonificaciones, cuando hay buenos trabajos, si se cumple con el trabajo, le doy bonificaciones. Música También, sí, lógicamente, también porque, vuelvo y le digo, cuando las cosas se hacen con calidad, se trabajan bien, y se cumple en su negocio, es evidente que su empresa empieza a crecer, día a día va a tener más clientela, clientes nuevos, potenciales, que a usted le dan la oportunidad de darle más trabajo, y debido a su comandante de trabajo, pues, se siente uno bien remunerado. Música Sí, señor, hay momentos en los cuales, en el gremio de talleres, existe mucho la gaminería, existe el cumplimiento del trabajo, y el objetivo de uno muchas veces es coger al pelado que le colaboran al colaborador, diciéndoles que hoy hay que cumplir con horario de trabajo, que hay compromisos, que nuestro taller es una familia, que nosotros debemos de cuidar tanto al cliente como el taller, para que así podamos tenerlo todos, que seamos un grupo de familia, de pronto la recocha, tratar del comportamiento, que llegó el cliente, que hay que saludarlo, buenos días, buenas tardes, muchas gracias, y el respeto hacia el cliente. Música Evidentemente, inclusive el día de hoy, entregué un trabajo que quedó en perfectas condiciones, y el dueño del vehículo, muy motivado, nos invitó, me preguntó a los muchachos, que el sábado nos invitaba a desayunar, que los muchachos que me colaboraran, que el sábado vinieran sin desayuno, que nos invitaban un desayuno, y entonces cuando me hacen sugerencias buenas de mi trabajo, como ellos son los que me colaboran, participo con ellos, cuando hay una empresa de pronto que me da una felicitación, porque había el cumplimiento en el trabajo en la calidad, comparto con ellos, también. Música En los métodos, la metodología que usamos en estos momentos, en la calidad del trabajo, contamos con unas máquinas en las cuales, que salieron al mercado, y que ellas se han ayudado mucho en la calidad de un trabajo, entonces cuando el cliente se da cuenta, que usted está usando tecnología o aparatos nuevos, y ya prácticamente lo empírico está quedando, entonces eso ayuda a que le den a usted un calificativo, o al igual cuando usted tenga un vehículo, que viene colisionado, y el usuario, el dueño de su vehículo, lo lleva a un salón para que le hagan una prueba, si el carro fue siniestrado o no fue siniestrado, y llegan allá al asegurador, y reportan que el taller donde usted arregló su vehículo, está en perfectas condiciones, pues creo que eso es un buen logro. No, de hablar de todas, no, cuento más o menos con un 70-80% en lo que es la maquinaria de un taller, obviamente que hay mucha tecnología, que en el cual pues no hemos alcanzado todavía, y no se ha podido llegar hasta allá, pero si tenemos, vamos, como un 80% aproximadamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!